Bueno, esta campaña realmente con este niño anticipado que los pronósticos lo habían mencionado trajo toda la problemática durante la cosecha y estamos ya entrados al mes de agosto y vemos que realmente la cosecha de soja ha sido tan complicada y con tanta problemática en su momento que todavía están quedando en algunos lugares puntualmente por problemas de piso, inundados, aquellos bajos con agua que como que en aquel momento de cosecha se abandonaron y realmente se están terminando de retomar las labores de cosecha ahora en lo que pueden ser zonas que se han enlagunado o que no han tenido piso, que ha sido un factor puntualmente el más importante para esta campaña, donde no podían acceder las máquinas, entonces entre comillas podríamos decir que esas partes se abandonaron y recién ahora se están terminando de cosechar con una calidad del grano lejos de ser óptima pero que también el productor la puede estar entregando en los puertos o en los lugares de consumo con las mermas de calidad que eso requiere. También es atípico tener tantas superficies de maíz en esta época para cosechar, siempre saben quedar algunos lotes pero bueno, puntualmente estamos en una campaña muy retrasada en la recolección de todos los granos en la zona en general y todavía está quedando alrededor de un 35-40% del maíz para recolectar. Sabemos que el maní también ha tenido sus retrasos y bueno, hay muchos lotes que todavía están terminando la cosecha. El problema de piso ha sido la variable de ajuste de esta campaña con toda una problemática de poder llegar a los campos, de que las máquinas puedan trabajar, son máquinas de gran porte, de mucho peso, los camiones, las tolvas, entonces realmente en muchos casos ya ha tenido que cosechar y embolsar para poder retirar la mercadería cuando las condiciones climáticas o del tiempo lo permitan con la infraestructura de mantenimiento de caminos, de alteos y demás para poder llegar a esos lugares de cada uno de los campos. La recomendación un poco del productor es que todo lo que ha ido cosechando y embolsando con estos niveles de humedad, que lo vaya monitoreando, controlando, muestreando para ver cómo se está comportando esa mercadería con más razón de acá en adelante donde las temperaturas van a ir en aumento y sabemos que al tener algún grado más de humedad puede ocurrir que haya alguna degradación en los granos o algunos factores que hagan perder la calidad de los mismos.